hola cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo en esta ocasión es un vídeo de limpieza es la primera vez que hago yo un vídeo de este tipo es uno de los vídeos que a mí me encanta ver espero que ustedes también y pues bueno que les guste mi versión aquí más que nada nos vamos a enfocar en la cocina y pues bueno como pueden ver aquí yo comencé a este con mi cuarto el cambiando las sábanas las colchas todo eso este las toallas todo eso lo hago pues como dos veces por mes y pues bueno en esta ocasión tocó verdad y bueno ya después de haber cambiado todo eso ya me voy para la cocina que es donde tenía más desastre porque un día anterior había tenido un evento así es de que miren cómo quedó la estufa toda sucia y pues bueno por eso quise aprovechar en hacerles este vídeo pues para platicarles y mostrarles un poquito de los productos que yo uso y los que a mí me funcionan me gusta primero como limpiar bien toda la parte extra de la cocina como el comedor la sala los cuartos pues para ya después enfocarme a la cocina antes de comenzar a limpiar este la estufa me gusta pues como pueden verlo este recoger bien lavar trastes y barrer porque no sé ya ven que luego pues empieza uno a lavar la estufa y empiezas a tirar agua o yo al menos así me pasa incluso cuando lavo los trastes a últimamente me ha gustado más hacerlo así como primero barré y ya después lavar los trastes porque hay como no queriendo empiezo como que a salpicar agua y así y pues luego con la tierrita que se pueda juntar en el suelo y con el agua cuando a la hora de que barres como que se hace un cochinero bien feo no entonces por eso primero barro y ya después todo lo que va con agua como en este caso pues estoy lavando los trastes aquí ya había barrido nada más que no les mostré y bueno ya después de lavar los trastes ahora sí ya me voy a pasar a la estufa pero pues bueno primero hay que ver cómo estoy lavando este en esta ocasión tenía poquitos aunque ya había tenido un eventito les digo este después de del evento la ve todo lo que había salido porque si no al día siguiente siento que está más sucia la casa y la verdad como que me da flojera honestamente este pues si limpiar y como que yo no me siento a gusto irme a acostar sabiendo que tengo los trastes verdad ahora si vamos a la cocina a la estufa y miren estos son los productos que yo utilizo es este del sams el fue el primero que les mostré y este del stancom este de stancom sale tan bueno bueno en realidad los dos productos que le mostré que les mostré aquí yo vacié mi producto del sams ahí en ese atomizador y otro de mis aliados es esta como fibra de de aluminio no sé cómo se llamen este que es también del stancom tengo muchos años utilizándola y me encanta porque puedo tallar perfectamente la estufa y no se raya y también como que no no te daña tus manos tanto verdad y vean miren aquí ya había puesto nada más el producto que venden en el sams y este vean cómo saca todo el cochambre pero y sin necesidad de tallar tanto pero como quería pues limpieza más profunda en la estufa por eso es que estoy utilizando ese del estanjo y vean sale buenísimo por ejemplo los quemadores ya ven cómo se ponen se van pues quemando este valga la redundancia y vean con la fibrita y ese de del estanjo me ayudan bastante no te esfuerzas tanto en tallar y te quita todo si tienes como ya ven que a veces se va juntando como grasita y eso en la estufa o en la parte de allá atrás en la campana y todo eso con ese destanjo está súper súper bueno este acá en los comentarios les voy a los comentarios no en la cajita de descripción les voy a dejar escrito cómo se llaman los productos por si ustedes quieren comprarlo este sepan pues bueno cuáles son los que yo utilicé y pues bueno así es como quedó ya lista la cocina dio un súper cambio no sé yo creo que a todas nos pasa que cuando terminas sientes un gran alivio y es súper bonito satisfactorio ver tu cocina limpia o el área en la que te dediques a limpiar y pues bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye y